La felicitación, te quedaste con el clásico, qué carrera, ¿no? Sí, la verdad que es muy lindo, un caballo muy noble, muy guapo y hace todo fácil él. En el momento que abre la chapa, ¿cuánto va a dar la carrera? En el momento que abre la chapa, él ya le hace un cuerpo de diferencia y bueno, ya para acá arriba hizo todo fácil él. Sentí la alegría que tiene todo el equipo. Se la quiere dedicar a mi mamá, a mi viejo, a mi señora, a mi mamá Olga, a mi papá Javier, a mi señora Jessica y bueno, para toda la gente de La Paz y todos los amigos. Bueno, felicitaciones, bienvenido a Chile y Salado y te llevas un buen triunfo. Muchísimas gracias. Gracias.